Hey, ¿qué tal? Soy Jaime Cortezo, colorista y atalonador, y hoy venimos a analizar un creador que me encanta de YouTube, Instagram y plataformas así, porque el tío es como multiplataforma, que me encanta y no sube cosas, y ese es Portillo. Portillo me parece un tío con el que me he reído mucho en sus vídeos, desde el vídeo de cómo entrar en el cine, que os lo dejaré aquí o en la descripción o en las cosas estas que se pueden etiquetar, y la verdad es que me encanta, me encanta su contenido, me parece maravilloso, el de cómo hacer el búnker y todo esto, y luego además las fotos que hace me parece que están chulas, que están muy bien hechas. Entonces hoy vamos a ver qué color hacen sus fotografías y luego vamos a ver cómo reproducirlo en Lightroom, que yo creo que es el programa más utilizado para todo tipo de retoque de imágenes. Sé que Photoshop es mucho más potente, pero bueno, si no te dedicas a pintar, a rajear en las imágenes o a hacer composiciones, Lightroom para lo que es el revelado de fotografías es el programa más cómodo y más potente. Entonces, tengo aquí abierto el Instagram de Portillo, como vemos tiene un look que como vimos en el vídeo de Clavero es más o menos parecido, es decir, gris en general, apagado, con unos negros de estos que hablamos profundos, pero que no llegan a ser negros, son grises, son con unos negros profundos y con naranjas, para hacer el contraste. O sea, por lo que veo yo es que prácticamente utiliza una gama monocromática en grises y los naranjas. Bueno, en este caso, por ejemplo, por aquí ha utilizado verdes, pero parece ser de las menos veces. La verdad es que todo aquí es naranja y gris. Y aquí un poquito más amarillento. Pero bueno, vamos a irnos por aquí a las últimas y como podemos ver, pues el blanco es muy puro, muy desaturado. Esto tira más hacia azules, pero sigue siendo súper, súper, súper desaturado y haciendo hincapié en la arquitectura. Así que vamos a abrirnos el Lightroom. Así que vamos a abrirnos el Lightroom. Tengo aquí preparada una imagen, que no es la mejor fotografía que he hecho, ni mucho menos, y ni en la que salgo mejor, pero bueno, se ve un poco de arquitectura y se me ve a mí. Lo de que se me viera a mí era necesario porque si podemos volver un momento al Instagram, lo que vemos es que parece que está todo muy desaturado, pero los tonos de piel sí que los mantiene. Entonces, mira, igual que aquí, ¿no? Desatura todo, pero los tonos de piel lo mantiene. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer eso. Entonces nos vamos al Lightroom. Vamos a recortarla en formato Instagram, ya que lo sube a Instagram. Que es esto. Voy a reencuadrarla un poquito. Lo voy a bajar. Vale, ya la tenemos así. Lo primero que le haría la fotografía a esta es subirla un poquito, porque está un poco apagada. Y ahora haría lo mismo que hicimos en el vídeo de Clavero, que es decir, bajar los negros un poquito y luego levantarlos, para darle ese rollo como aterciopelado, como apagado, como grisáceo. Y esto lo devolvemos a su sitio. Vale, ahora, ¿cómo conseguir que los tonos de piel se mantengan en su sitio? Cargándonos la saturación y todo lo demás. Pues muy sencillo, nos podemos ir aquí al HSL. Si le damos a todo, nos aparece tanto el tono, la saturación, como la luminancia. Y entonces aquí, lo que hacemos es bajar todo, menos el naranja y el rojo. Nos cargamos los amarillos, nos cargamos los magomarinas, los azules y todo. Y de esta manera conseguiríamos ese efecto. ¿Qué pasa? Que hay ciertas cosas por aquí, que como vemos tiene un pequeño tono naranja. O mira, por aquí. No se ve mucho la punta de mí este, pero bueno, está por aquí, ¿no? Mira, me voy a poner esta otra herramienta para que lo veáis un poco más. Por aquí, se sigue viendo rojo. Entonces, ¿qué es lo que creo que hace Portillo muchas veces? Yo creo que muchas veces, lo que hace es que coge el pincel este de corrección. Y lo que hace es que le pone de saturación, le baja la saturación al mínimo. Y lo que hace es que pinta encima. Y se carga la saturación de todo. Excepto de los tonos de piel. Entonces lo que hace es que afecta así a todo en general. Y él se queda en un tono de piel natural. Y bueno, aún sin ser esta la mejor fotografía, esto sería cómo conseguir ese rollo Urbex y de Portillo. Si quisiéramos meter otros colores que no fueran en naranja, pues jugaríamos con la zona aquí del color. Añadiendo los colores que nosotros consideramos que necesitamos. Con la posibilidad también de pintar y quitar saturación en todo el resto. Y esta es la forma que yo creo que más utiliza la gente que hace Urbex para destacar la arquitectura y a ellos dentro de la arquitectura. Así que nada, si os ha gustado, pues dejadme en comentarios quién queréis que sea el siguiente en analizar y en intentar replicar su estilo. Y nada, y nos vemos en la siguiente. Así que ¡Chao! ¡Adiós! 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 Gracias.